Cumbre del Zajama, en coordinación con la Asociación por la Minería Responsable ARM y BTC-CTB Cooperación de Bélgica, está ejecutando el proyecto piloto sobre comercio justo para el oro en las cooperativas mineras del sector de Cotapata, Bolivia. El interés de mí es aprender sobre el comercio justo del oro y hoy quiero compartir también con ustedes compañeros y compañeras, nos conoceremos un poco más y así nos llevaremos como hermanos o como cooperativistas. ¿Qué es el comercio justo? Es todo el camino que hace, el oro que ustedes sacan aquí en la mina, pasa por una planta de procesamiento, luego ustedes lo llevan a La Paz, tiene un camino, tiene una ruta que ese oro sigue hasta llegar al consumidor final en una joyería en La Paz o en una joyería en Europa o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Ese camino es el que nosotros llamamos la cadena de valor y cuánto valor se queda en cada punto de esa cadena de valor es lo que nosotros queremos entender. ¿Quién se queda con la cajada más grande? ¿Quién es el que trabaja más duro y cuánto está ganando? Entonces, la misión de ARM es traer justicia económica a la cadena de valor de la minería y la cadena de valor y cuánto está ganando. Con el apoyo financiero de la Cooperación Técnica de Bélgica, BTC-CTB, se viene trabajando a través de la iniciativa de la Asociación por la Minería Responsable, ARM, y se pondrá a prueba inicialmente en Latinoamérica en cuatro sitios piloto. En el caso boliviano, Cumbre del Zajama es la encargada de ejecutar el proyecto a través de un proceso participativo e incluyente con las organizaciones mineras que trabajan en la zona de Cotapata. Visión Los estándares de la Asociación por la Minería Responsable para el Oro Artesanal y Metales Preciosos de Comercio Justo están basados en una visión de responsabilidad social y ambiental, aplicable a los mineros artesanales y de pequeña escala MAPE, y entre sus objetivos buscan promover la transformación del sector aurífero en el país, modificar la naturaleza del mercado del oro, elevar la calidad de vida en las comunidades mineras, incrementar las ganancias de las cooperativas del sector, reducir la participación de los intermediarios, redistribuir parte de los beneficios económicos a proyectos de desarrollo. La estructura actual del mercado de metales preciosos, en el caso de la pequeña minería y su cadena de comercialización, limita drásticamente los márgenes de utilidad para los pequeños productores, cooperativas mineras, quienes se ven obligados a vender sus metales a intermediarios para poder llegar a refinarlos y finalmente introducirlos al mercado. Las ventajas del comercio internacional no son visibles para todo el mundo. Para los pequeños productores el acceso a la información sobre mercados y precios es muy difícil y al depender de los intermediarios en la comercialización de su producción, ocurre la descapitalización y disminución de sus ingresos familiares. ¿Cuáles son las ventajas del comercio justo? Respeto para cada persona, menos intermediarios, venta de productos a precios justos, más dinero para los actores de base, para comer mejor, educar mejor a sus hijos, tener mejor servicios servicios de salud, vestir mejor, invertir en tecnología para crecer, sentimiento de justicia y solidaridad, cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. ¿Cuáles son los primeros pasos para acceder al comercio justo en oro? Los productores son la base y la razón de ser del comercio justo. Esto implica un proceso de empoderamiento y fortalecimiento de sus capacidades empresariales para participar activamente en el comercio internacional. Será importante avanzar en la valoración del territorio, sus recursos naturales y la comunidad como activos importantes para las comunidades mineras. Es un proceso que le apuesta a la autogestión y la asociatividad. Hay que certificar nuestro oro, pero para certificar nuestro oro tenemos que pasar un proceso y ese es el famoso estándar cero. Cumbre del Zajama viene apoyando en la implementación del estándar cero para la certificación del oro de minería artesanal y de pequeña escala, MAPE, propuesto por el Comité Técnico de la Asociación por la Minería Responsable, elaborado por un grupo de especialistas a nivel internacional. En el presente año se realizarán talleres locales participativos en las diferentes cooperativas mineras que forman parte del proyecto y se aplicarán distintas herramientas de apoyo a los productores con el principal objetivo de lograr la certificación del oro que producen para acceder a la denominada Prima Social de Comercio Justo. Como en este momento no tenemos todavía ninguna prima de comercio justo, en el caso de que tuviéramos, sí estaríamos de acuerdo en administrarlo con de acuerdo a los requisitos de estándar. La Prima Social es un porcentaje que recibirían las organizaciones mineras para reinvertir en mejor tecnología, educación, salud y otras necesidades en el orden socioeconómico. Las cooperativas mineras deberán cumplir con los estándares que se basan en el desarrollo económico, laboral, ambiental y social. El día lunes 22 de enero del presente año se realizó el primer seminario taller para iniciar el proceso de aplicación de los estándares de comercio justo. En el evento participaron seis cooperativas mineras, Cotapata, Jesús del Gran Poder, Salvadora Germani, Beta Dorada, Unión Ideal y la cooperativa Nueva Esperanza. Aproximadamente se contó con la asistencia de 50 representantes de estas cooperativas mineras. Este tipo de seminarios deben realizarse permanentemente de manera que los socios cooperativistas que siempre necesitamos asesoramiento de personas entendidas en materia del oro podamos ir capacitándonos permanentemente. Sabemos que los resultados de este día laborioso van a ser muy fructíferos para el beneficio de todos los socios de nuestras cooperativas. Y yo quisiera las veces que así nos sentire de esa manera y ya estoy... Gracias. Gracias.